Gracias por ver el video. hola muy buenos días a todos nuestros seguidores de su máquina reporte 24 7 persiguiendo la noticia miren pues estamos aquí haciendo fila como debe ser aquí en las pues se puede decir a las afueras pues algo retirado de la banda fronteriza donde en un momento más pues como he sabido pues varias personas varios papás con sus niños que pues los niños menores de 18 años o sea de 12 a 17 años van a ser vacunados por la primera dosis como no se denomina la primera dosis y les comentamos que hay una fila larguísima larguísima de aproximadamente unas que 4 cuadras yo pienso algo así 34 cuadras ha de haber pues bastantes fácil 400 500 personas y si no es que un poquito más para los que piensan que no hay fila hay bastante fila para pues para vacunar a los para vacunar a los menores de 18 de 18 años de 12 a 17 y pues para los que nos están viendo que piensan que no hay fila sin bastante fila que se sentían seguros pues no verdad entonces los invitamos para que compartan esta transmisión en vivo en directo a través de esta página reporte 24 7 persiguiendo la noticia donde pues les comentamos nuevamente que ya estamos haciendo fila con mi hijo aquí pues en las afueras hasta ahí está la aduana mire pues siempre estaba bastante retiradísimo bastante para sacar a ver algunas lucecitas vamos a ver si sacamos un poquito el lente según algunas unidades de la policía municipal de posiblemente rescate sonora también alguna ambulancia también por allá por aquel lado ahorita hace el momento que veníamos en el camino por la avenida por la salida no para la avenida álvaro obregón pues más venían bastantes unidades verdad de rescate también de seguridad pública también y pues con la voz de que se dejen venir rapidito a las personas que faltan hay bastante fila bastante fila para lo que es para la que vacunen a nuestros hijos menores de 18 años 12 a 17 no hasta aquí de transmisión en vivo en directo a través de esta sub página reporte 24 7 persiguiendo la noticia informó para ustedes reportero josebal tierra dándole los buenos días a todos una mañana algo fresquecita algo heladita de veras muy fresca la mañana ya ahora sí pues se vino el cambio de clima ahora sí ya adiós calorcito y pues es lo que le podemos decir abríguese muy bien acuérdense que hay que cuidar a los niños a los menores a las personas de la tercera edad hay que cuidarlos abríguese muy bien porque ya bien ya está ya está el otoño próximamente el invierno muy cerca lo tenemos y ya están las mañanas fresquecitas lo que las mañanas o las tardes noche pues ya algo fresquecito no y pues abríguese muy bien es lo que le podemos decir bueno hasta aquí esta transmisión en vivo en directo muy bonito día cuídense mucho y recuerden utilizar el cubrebocas recuerden muy importante utilizar gel también en un momento más seguimos haciendo otra transmisión en un momento más seguimos